Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué sentimientos tiene ante esta noticia? Yo creo que mucho dolor y sobre todo también, más allá de los nombres, más allá de los nombres de los salones, más allá que sacan esos nombres, las comunidades originarias estuvieron, están y estarán siempre. Víctor, es decir que dolor porque ya no se va a llamar así, pero que de todas maneras el hecho de cambiarle de nombre no hará que las comunidades a origen desaparezcan. Se trata de eso, fundamentalmente eso. Y creo que sobre todo sabiendo que el lugar donde estaba, lo que se denominó, es de alguna forma recuperar lo que fueron, lo que es nuestras raíces identitarias. Porque las comunidades originarias son anteriores a los estados nacionales. Entonces, son nuestras raíces identitarias, son nuestras sabias de vida. Así que eso creo que al poner en nombre a ese salón, creo que se trató de recuperar, de visibilizar fundamentalmente a las comunidades originarias. Víctor, le pregunto por la realidad del Instituto de Cultura Aborigen, teniendo en cuenta los recortes que se están dando en todos los organismos del Estado. ¿En qué situación se encuentran ustedes? Nosotros, como todas las instituciones educativas, hay un atentado contra la educación, la cultura, los medios de comunicación, la salud y lo social, el trabajo. Uno no alcanza a poner nombre a todas las cosas que están aconteciendo. No sé qué es lo que se busca, pero nosotros estamos realmente muy comprometidos porque estamos dentro del ámbito cultural, estamos dentro del ámbito de la educación, porque nuestro profesorado es un profesor de historia, de antropología, de educación primaria, de música, y las técnicas de culturas y lenguas originarias, y la técnicas de cultura. Así que, preocupados, preocupados, no sabemos qué es lo que va a acontecer. Pero esto lo vivimos con mucho dolor, con mucha preocupación, pero también sabiendo que son los únicos espacios en los que se puede existir y poner todo el cuerpo para que la cultura es parte de los pueblos. ¿No han tenido ningún tipo de notificación respecto de reducciones, como han ocurrido en otras instituciones que dependen del Estado? Hasta este momento no, pero seguramente, como viene la mano, en una de esas no llegan las buenas noticias. ¿Quién sabe? Estamos preocupados, sumamente. ¿El Instituto de Cultura de Orígenes funciona solamente en Buenos Aires? ¿Tiene sedes en el interior del país, donde se brindan todos estos aspectos de la cultura que usted mencionaba? Nuestro instituto es, este año que nosotros cumplimos 32 años, 32 años, acá en Córdoba. Y es la única institución en su modalidad en el país, en el país, donde contamos con seis carreras de nuestro pueblo. Entonces, creo que en ese sentido estamos sumamente preocupados, preocupados por todo lo que significa para la cultura y sobre todo para Córdoba, para Córdoba, donde empiezan a disciplinar sus nombres, sus identidades, hermanos originarios, así como los hermanos comechicones del pueblo de la Toma y las distintas comunidades originarias comechicones en toda la provincia. Donde el último censo ha puesto en escena para el público cerca de 5.000 y pico de hermanos originarios que se reconocen. Así que creo que estamos en esa hora de que tenemos que tener mucha más fuerza para continuar defendiendo aquello que hace a nuestras raíces culturales. A esa es la vida de muchos pueblos. Teniendo en cuenta la tradición que tenemos de pueblos originarios en Córdoba, usted, bueno, lo mencionaba recién, imagino que esas carreras de las que habla, esos cursos, están demandados, tienen un buen nivel de demanda. Sí, sí. Nosotros, nuestra institución así es referente en cuanto a temas de comunidades originarias. Dentro de nuestra institución, estudiantes, tanto varones como mujeres que ingresaron a nuestro espacio, empezaron a rastrear, a bucear sus raíces identitarias y muchos de nuestros alumnos, exalumnos, porque ahora son docentes, se han reconocido y se reconocen como come chingones. Mírate. Esta es la gran gratitud y la gran alegría que uno siente en una Córdoba que había sido negada la existencia de comunidades originarias. Porque nos decían que únicamente había las pictografías que están en San Marcos Sierra, en Cerro Colorado, con Gamira. Creo que en ese sentido, el último censo da un cuerpo totalmente distinto. Una realidad concreta y real de hermanos ordinarios de este territorio. Creo que eso es lo más valioso y lo más importante. Víctor, no, 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 le decía que ojalá que podamos volver a comunicarnos sin que sea por un tema que los preocupa, como es el tema de la continuidad del ICA o el presunto recorte o lo que sea y esto del cambio de nombre del Salón de los Pueblos Originarios. Le agradecemos muchísimo el contacto y, bueno, fuerza y arriba con el trabajo que llevan adelante que es realmente muy importante y como usted nos acaba de comentar, está rindiendo su fruto. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, gracias a usted, a este canal, a la Radio Universidad, gracias, porque siempre estuvieron acompañándonos en todo lo que hace a la cultura y a las comunidades. Si me permite, simplemente quiero cerrar con lo que dice don Atahualpa Yupá. Yopá, así que se ha hecho y se ha hecho un día y se ha hecho un día y se ha hecho y se ha hecho un día y se ha hecho y se ha hecho y se ha hecho un día yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar en el valle en la puna en la pampa y en el mar, cada cual con sus sueños, con sus trabajos cada cual, con la esperanza adelante, con los recuerdos atrás, yo tengo tantos hermanos que no los puedo